Habitantes del corregimiento de Patillal denunciaron que porquerizas ubicadas en el perímetro urbano ocasionan olores náuseabundos que afectan a las comunidades. Debido a la insalubridad que generan estos criaderos de cerdos, varias familias han tenido que dejar sus viviendas solas para evitar enfermedades. Bueno, nosotros tenemos una situación bastante crítica aquí en el corregimiento en cuanto a lo de las porquerizas. Ya hay más de 100 denuncias de la comunidad. La comunidad está preocupada por los malos olores y por la contaminación que se le vienen haciendo a los arroyos y sobre todo a la quebrada La Malena. Aquí a mis espaldas se encuentra una de las porquerizas más grandes de Patillal, la cual vierte sus aguas residuales aquí en La Malena. Los denunciantes aseguran que las aguas residuales que salen de los criaderos terminan en el arroyo La Malena, logrando así la contaminación de este. Porque hemos encontrado vertimiento de aguas residuales a La Malena. Es una contaminación ambiental que se viene dando. Es muy preocupante la situación que viven los habitantes del corregimiento de Patillal, quienes denuncian más de 50 porquerizas en esta población. La cría de cerdos ha sido tomada como un emprendimiento entre las comunidades de Patillal. Bueno, en el corregimiento tenemos aproximadamente más de 50 porquerizas, sin exagerar, porque en cada casa se está cogiendo la costumbre de que se tiene, sin exagerar, vuelvo y repito, se tiene más cerdo que personas habitando la residencia. Cabe señalar que en reiteradas ocasiones los habitantes han denunciado en Corpo Cesar y a la Secretaría de Gobierno Municipal, pero hasta la fecha no han visto una solución. Los habitantes piden la pronta intervención por parte de la Secretaría de Salud y Corpo Cesar. Un informe para RTA Noticias, Charit Ovalle.